Este martes se anunciaron los detalles del torneo de Copa 2023, que reunirá a los equipos de la Primera División y 8 de la Liga de Ascenso. El torneo arranca el próximo 15 de agosto y terminará entre el 18 y 19 de noviembre. Serán 5 fases, todas de eliminación directa a un partido único, para un total de 19 partidos, donde las localías se estarán rifando en todas las fases y al final será una sede neutral. Los emparejamientos se realizaron regionalizados entre los clubes de una fútbol y de Liga de Ascenso. En una fase de eliminación directa, los Guerreros del Sur se enfrentarán al equipo de Acerrí, en un partido que se disputará aquí en San Isidro del General. La edición 2022 nos dejó grandes aprendizajes y gratas sorpresas, como el cariño de los costarricenses por esta competición, la voluntad y la disposición de los patrocinadores de estar con nosotros en este torneo y de poder aplicar las mejores prácticas a nivel mundial en lo deportivo, como generar espacios diferenciados en la competición, que amplíen también la mirada de una perspectiva de una manera más integral y a la vez de espacios y minutos a nuevos valores dentro de nuestro fútbol. La fase de eliminación directa, que tiene 8 partidos, va entre los días 15, 16 y 17 de agosto. La fase de octavos de final, que será 4 partidos, 29, 30 y 31 de agosto. La fase de cuartos de final, con 4 partidos, 5, 6 y 7 de septiembre. La fase de semifinales, el 14 y 15 de octubre y una final entre el 18 o 19 de noviembre.